El primer ministro de Inglaterra va a prohibir los pitbulls XL en el país y te explico por qué esta decisión es una vergüenza. A partir del año próximo, todos los ingleses que adoptan o compran un cachorro de American Bully XL se enfrentan a una multa y seis meses de cárcel, así que la retirada y la eutanasia del perro. Esta decisión fue empujada tras la muerte de Ian Rice, un hombre de 51 años quien fue atacado por dos American Bully XL en la provincia de Birmingham. Para los que no saben, los American Bully XL pertenecen a la familia de los pitbulls y realmente son el cruce de este último con el American Stanfordshire Terrier. Son perros que pueden llegar a pesar 60 kilos y suelen tener más fuerte que cualquier humano. Son perros que en un momento de agresividad son imparables, ya que fueron utilizados durante siglos y siglos para combatir perros, toros y ratas a la espectáculo de apuestas deportivas. Tienen una resistencia increíble al dolor y una determinación que harán que nunca soltarán su presa. Se estima que los perros de la familia de pitbulls son responsables de 70% de las muertes debidas a un ataque de un perro. Y en comparación a Rottweiler, que es el segundo en este ranking, solamente es responsable de 10% de esas muertes, seguido por el pastor alemán. Diciendo todo esto, me dirás, Oye Tommy, pero entonces, ¿por qué te parece una vergüenza esa medida? La primera razón es que las estatísticas a veces son difíciles de leer y cuando realmente te dicen que 70% de las muertes son debidas a la familia de pitbulls, no te dicen que existen 15 razas de pitbulls, y además no te dicen que incluyen todos los mestizos de estas razas en estas cifras. Si quisiéramos ser justos, tendríamos que incluir también en la categoría de Rottweiler todos los perros de guardia, como los pastores alemanes, los dobermans, los malinois, etc. La segunda razón es que en 2022 en Inglaterra, 1.600 personas han muertes de un accidente de tráfico, 700 por homicidio, 55.000 por fumar tabaco, 9.500 por beber alcohol, y 30.000 por la contaminación del aire. Siguiendo la misma lógica, podríamos poner el límite de 20 km por hora a cualquier carretera, prohibir por completo el tabaco y el alcohol, etc, etc. Obviamente esto va en contra de la libertad de cada uno, pero en un mundo ideal salvaríamos cientos de miles de personas solamente en Inglaterra en un año. En el mismo país viven más perros que portugueses en Portugal, y aún así hablamos de 10 muertes en un año, todo tipo de raza de perro confundido. Esta cosita solamente es responsable de más muertes que los perros, y creo que ya entenderás mi razonamiento. La tercera razón es que a pesar de tener instintos fuertes, ningún perro nace agresivo, y en mi opinión no tiene sentido de prohibir una raza u otra. Lo que sí me parecía justo es que para tener un perro potencialmente peligroso se necesitaría una formación seria de adiestramiento canino, unos exámenes a probar y un seguimiento del perro, y creo que con estas medidas podríamos tener varios niveles de gente no apta a tener esos perros, gente que lo pueden tener pero con bozal en público, y gente que ni siquiera lo tienen que tener en Corea con bozal. Obviamente muchos gritarán escándalo, pero creo que realmente si te gustan esas razas, no lo verás como algo negativo, y de esta forma evitaremos la adopción de esos perros a personas malvadas, sin conocimiento canino, evitando el abandono y los problemas de agresividad, y poco a poco la imagen de los pitbull mejorará.